Colombia, potencia de la vida. Colombia, potencia de la vida. El arte como oficio era el trabajo de la casa. Nosotros hacíamos las vallas, los avisos, los pesebres, el material didáctico. Nosotros empezábamos haciendo el papel para los pesebres, los telones. Participábamos en el arte de la decoración cuando papá tenía grandes carrozas y todos mis hermanos trabajábamos en eso. De ahí nació mi amor por las artes gráficas y por las artes decorativas. La eduqué porque desde niño me gustó mucho el dibujo y afortunadamente tuve muy buenos profesores de dibujo de niño. En su juventud contó con la oportunidad de aprender diferentes técnicas artísticas, las cuales le abrieron puertas laborales y lo llevaron a obtener reconocimiento tanto en Colombia como en Venezuela, ganando admiración y siendo convocado a participar en diferentes escenarios. Yo me fui a Bogotá con el deseo de estudiar arte y poder trabajar y así fue. Yo estuve al lado de pintores bogotanos, estuve en galerías donde aprendí muy bien a trabajar el óleo. Y después pues como alumno de mucha gente que sabía arte, también pues fui estudiante en la Universidad Nacional, algo como dos semestres, no pude vivir en Bogotá y estudiar a la vez, entonces por eso decidí irme a vivir a Venezuela, porque yo quería ser un pintor y para eso necesitaba la academia. Estuve en Venezuela, estuve en San Cristóbal dos años, luego pasé a una ciudad que se llama Valera, estudié en una escuela experimental de diseño de Valera. Estando allá empecé a tener contactos de nuevo con Pamplona, venía cada dos, tres años, cada cinco años, hacíamos exposiciones con los artistas de Pamplona y ahí empecé pues una nueva etapa. El primer mural que realicé en Pamplona lo realicé gracias a mi papá, que lo hice acá en el Puente Bolívar. Fue un trabajo de cuatro meses, el trabajo allá en el sitio donde está el mural. Todavía está el mural, está en muy buenas condiciones. En Cúbota hice el mural del Consejo Municipal de Cúbota, que para mí es la obra más valiosa que yo he realizado en óleo, porque es un trabajo que cubre toda la pared, todo el fondo del Consejo Municipal. Y también un mural cerámico que hicimos en el tercer piso de la Alcaldía de Cúbota, que ahorita todos los trabajos están en muy buenas condiciones. En Pamplona pues también trabajamos el mural del Estadio de Pamplona, es un mural histórico, es muy grande, lo pinté hace diez años. Luego de los años de residencia fuera de Pamplona, es precisamente su papá quien, cercano a fallecer, le encomienda el Museo Fotográfico. Esto hace ya dos décadas. Yo viví 32 años fuera de Pamplona. Yo me fui en los años 70 y volví en el año 2002. Y me quedé al frente del museo. Yo siempre recogí la colección que tenía papá, la ubicamos. En la pandemia la trabajamos totalmente con una hermana mía, que ella es mi hermana Socorrito Mayor. Ella quiere mucho el museo y ella realmente ha sido la que ha patrocinado económicamente este museo desde que murió papá. Y yo estoy al frente de ello y hemos hecho una buena labor con la universidad, con los turistas. A la gente le parece muy bello estar acá en este museo, porque este museo se hizo precisamente para recordar la historia de Pamplona. Con una colección de aproximadamente 3.000 fotografías, el Museo Fotográfico Toto Villamizar ha sido testigo fiel de los principales acontecimientos locales. Entre el modesto espacio con paredes llenas de imágenes, permanece Emiliano, quien ha adelantado los procesos de curaduría de cada pieza allí expuesta. Además, lo administra, conserva y realiza las visitas guiadas. El museo empezó en 1960. Para los 150 años de Egipto de Independencia de Pamplona, hubo una gran fiesta en Pamplona donde hubo grandes acontecimientos. Entre ellos empezó la Universidad de Pamplona, empezaron los museos de Pamplona, la Casa Colonial, el Museo Fotográfico, volvió la colonia de Pamplona a esta ciudad. Y una de las efemérides que se hizo fue que a don Toto se le ocurrió la idea de que en los álbumes de Pamplona, en las casas de Pamplona, había fotografías muy importantes, como desde 1870. Y logró reunir unas 300 fotos para hacer una exposición al lado de unos cuadros que él hacía con dibujos de personajes típicos y escenas de la vida cotidiana de Pamplona. Y así empezó el Museo Fotográfico Toto. Muchas de las fotos que fueron prestadas, algunas se las cedieron, otras las compró. Y él siguió comprando fotos a través del tiempo para tener lo que hoy tenemos como Museo Fotográfico Toto de Pamplona. Adicional a las fotografías, el museo reúne obras artísticas de su autoría y obras de su papá. Entre ellas se conservan algunas que cumplen varias décadas de creadas, como la maqueta de Pamplona, acompañada de cuadros que ilustran gran parte del estilo artístico heredado y la historia pamplonesa. Otro de los aspectos que lo destacan es que en sus años de dedicación al arte también ha aportado a la tradición oral, al ser un gran conocedor de la historia local. Precisamente la suma de sus logros y el sentido de pertenencia con la pamplona que lo vio nacer le han asegurado un lugar como personaje de gran importancia para la ciudad y han ubicado su nombre entre los artistas y curadores más reconocidos. La parte vivencial del maestro Emiliano Llamizar es una persona muy humana. La parte sensible que plasma a través de sus diferentes murales, lo que es la parte pictórica, el desarrollo de la parte de diseño, teniendo en cuenta que él lleva un proceso de cerca de 50 años como artista. En el momento que uno entabla comunicación con él, es una persona que le manifiesta a uno esa sensibilidad contándonos todas las historias, las anécdotas de su papá, especialmente de Dotto Villamizar, y todo lo que él vivió también en el tiempo que estuvo en Venezuela. Entonces, prácticamente es una memoria en el tiempo que obviamente se mantiene vigente y que esperamos que a través del desarrollo de todas estas diferentes actividades, pues obviamente logremos que futuras generaciones conozcan también quién fue el maestro Emiliano Llamizar. He tenido mucha suerte con el arte, sobre todo porque pienso que mi proceso académico fue fundamental, sobre todo los 17 años que estuve en la Escuela de Bellas Artes de Cúbota, que todo el tiempo fue pintando y dibujando. Y a mí se me ha reconocido como persona y como pintor, y yo le agradezco mucho, pongamos, a la Universidad de Pamplona, a los estudiantes, a los profesores que han reconocido mi trabajo. Inclusive, me han pintado en el Jaurigue. Yo tengo una imagen mía allá entre los personajes de Pamplona en el Teatro de Jaurigue. Y uno de los profesores que vino acá con un decano de la Facultad de Arquitectura de Bogotá, le dijo, no, él está allá en el teatro, porque él es un gran maestro, un gran pintor. Y para mí, pues eso ya es un reconocimiento que me hace la Academia. Y aquí sigo trabajando en arte todos los días, por encargos y frente al museo. Y aquí sigo trabajando en arte todos los días. Colombia, potencia de la vida. Y aquí sigo trabajando en arte todos los más goza, Y aquí sigo trabajando en arte todos los días. Gracias.